Hola que tal niños y niñas regresamos después de una larga espera a este capítulo final de este jugando a freelancer que será la parte 26 capítulo que me tardé bastante en sacar porque quería obtener lo máximo posible para lograrlo como dice el título del capítulo lo mejor de los mejores de los mejores esa frase la saque yo de no se si se acuerdan de la película hombres de negro la primera cuando recién llega el Jota a la entrevista de trabajo en hombres de negro y que pregunta quizás ya sea esta pregunta pero porque estamos aquí y se levanta de repente hay un militar diciendo estamos aquí porque buscan al mejor de los mejores y el se burla de la respuesta esa tan directa entonces pues si yo prácticamente quise mostrarles lo mejor de lo mejor de los mejores que nos fue ofrecer este juego freelancer más que nada ya en el punto en el que estás buscando las mejores cosas para enfrentarte con tus amigos en los servidores o en una partida LAN porque este juego se puede jugar en multijugador entonces les voy a dar aquí lo mejor que existe según mis conocimientos de este juego que pude conseguir y otras cosas que no pude conseguir porque si las hubiera buscado este video hubiera salido quizás algunas dos semanas más o tres porque no es mucho tiempo en el que yo puedo jugar al día entonces es poco lo que avanzo y fue bastante lo que tuve que hacer para conseguir este pequeño bebé que aquí lo vemos ahorita vamos a mostrar las características de esta nave pero vamos a que vean ahí más o menos la visión de esta nave entonces no, no la voy a mostrar aquí vamos a mostrarlas afuera vamos a salir de este planeta también estamos en un planeta muy distante a donde nos quedamos en el capítulo anterior han pasado también bastantes horas después de que nos quedamos en el capítulo 25 entonces antes de seguir hablando vamos a salir y ver como se mueve este pequeño bebé vemos aquí el planeta bastante diferente, los edificios están así a través de la pegados a la montaña y vemos que hay una lluvia de fuego artificial entonces vamos para afuera aquí me vino a despedir ese sujeto de negro ok, entonces ya muchos que ya hayan acabado el juego sabrán que es pero para otros vamos a ir explicando poco a poco como fue lo que conseguí todo esto ok, aquí vemos otro de mis nuevos facción amiga venimos de ese planeta un planeta bastante áspero bastante no se ve que tenga muchos recursos naturales aquí intento mostrarlo vamos a mostrarlo entonces aquí vemos el planeta ese planeta se llama planeta Creta ya lo escuchamos ahí de la voz que nos saca de aquí del planeta vemos ahí un sol, una gigante roja no, una nena roja y acá vemos un planeta que se llama Cellar Door vemos que se ven algunas constelaciones unas galaxias ahí se alcanzan a ver acá hay otro planeta que se llama Calmera entonces vamos a empezar vamos a empezar con lo que todos han esperado ¿qué demonios es esta nave? entonces vamos a ver la información de la nave la nave vemos que es una clase M10 se llama Titan es del grupo de los Corsarios y es una peleadora muy pesada entonces ahí vemos la supervivencia de los Corsarios está basada en su habilidad para sobrevivir y adaptarse el Titan no tiene diferencia en la superficie se parece muy similar a la M7 a los tipos de M7 sin embargo su sistema de poder es revolucionario y tiene mayor armadura disponible entonces vemos aquí tiene espacios para 6 armas y una torreta tiene una armadura de 12600 un espacio de cargo de 70 que creo que ahorita tengo lleno si tiene 71 y 71 nanobots la clase óptima de arma es 8 la clase máxima de arma es 10 por desgracia de las 6 espacios de arma creo que 4 solamente son de nivel 10 los demás son de nivel 9 entonces este pequeño bebé se llama Titan y como ya me dio spoiler el nombre estamos en territorio Corsario recordemos que los Corsarios había sido una de las facciones que digamos los malos de la historia eran bandidos ellos aparecieron ellos iban también en una nave de las 5 que salieron en el originalmente así como Liberty así como Rainland una nave que se llamaba Hispania que es donde venía la gente que tiene nombres así más comunes vean por ejemplo se llama Manuel Quentinilla entonces son nombres más latinos Miguel López Gómez López entonces son nombres más más latinos más familiares entonces esta nave se llama Tita vamos a darle una vuelta que la vean de todos lados este es el pequeño bebé que pueden conseguir aquí en el planeta Creta lo pueden comprar en Omega 41 en el sistema Omega 41 ahorita voy a mostrar los sistemas que he recorrido en una base que se llama León o lo pueden comprar en el planeta Creta que es donde salimos ahorita estamos en un sistema que se llama Omicron Gamma entonces antes de mostrar los sistemas vamos a mostrar voy a mostrarles como fue lo que hice yo para hacerme amigos de los Corsaris entonces vamos a aquí las estadísticas del jugador vemos aquí que ya han pasado bastantes horas después de lo que creo que yo lo dejé la serie en 25 horas creo más o menos o 22 vean que ya llevo 31 horas de juego he hecho muchísimas misiones he hecho 114 misiones he visitado 37 sistemas y me faltaron bastantes porque no quise explorar todo el universo pero también me hubiera tomado más tiempo he encontrado 42 hoyos de salto he matado a 1006 peleadores y a 2 naves de batalla que son las que destruimos en la misión principal muchas cosas han cambiado también me he hecho más enemigos he hecho otros aliados también pero lo que importa es los Corsarios creo que en el capítulo anterior 25 los Corsarios habíamos quedado neutrales tirándole a hostiles entonces vemos que los Corsarios no tienen aliados entonces cualquier facción que tú ayudes no beneficiaría a los Corsarios entonces vemos los enemigos son enemigos los Red G100 los GMG los Outcasts Moldies IMG Bounty Hunters los House Corporation House Police y los House Militares entonces lo que yo hice fue buscar en el mapa universal un sistema donde hubiera un enemigo de los Corsarios para hacer misiones para cavar a esos enemigos y que por consecuencia la reputación de los Corsarios aumentara entonces vamos a mostrar el mapa universal este es el mapa de Omicron Gramma entonces vemos aquí el mapa universal ya está un poco más extendido faltan todavía bastantes puntos por aquí que no los no los encontré o no los fui a descubrir porque ya quería sacar este video ya me urgía sacarlo para mostrarles ustedes lo mejor entonces el sistema donde yo encontré enemigos de los Corsarios fue y que no va a afectar a otras facciones fue aquí en Stuttgart aquí en el sistema en el sector Reyna vemos que está el sistema que se llama Stuttgart que no recuerdo si ya lo había descubierto pero es en Stuttgart vamos a ver información de Stuttgart tiene dos planetas uno un planeta que se llama Stuttgart y un planeta que se llama Vanden Vanden y vemos perdón vemos que en criminales están los Red Hesian y los LW entonces yo me fui para allá fui para allá creo que nos quedamos en Liberty recordemos que nos quedamos en Liberty con con Nanubis entonces de Liberty de Nueva York hice todo este recorrido para acá hasta Stuttgart entonces ahí en Stuttgart me puse a hacer mil misiones vamos a hacer un sumo aquí al sistema aquí este planeta ya el sistema ya revelado me fui haciendo misiones en las estaciones en los planetas donde se podía aterrizar como en Vanden Vanden o en Stuttgart perdón entonces fui haciendo ahí muchas misiones contra los Red Hesian nada más contra los Red Hesian fui matando a Red Hesian nada más y poco a poco los Corsarios me fueron aceptando más entonces ya cuando la reputación de los Corsarios se volvió más neutral aún sin ser amigable empecé a recorrer los sistemas regresé por acá y empecé a recorrer los sistemas que pertenecen a los Corsarios que son Omega 41 o Micron Gamma que es el sistema principal entonces empecé a acercarme a estos lugares para encontrarme con la nave Titan que se la pueden encontrar aquí en Omega 41 le voy a mostrar una cosa importante son las coordenadas creo que ya lo habíamos visto entonces en la coordenada D con 6 van a encontrar la base León entonces apunten coordenada D6 está la base León ustedes llegan aquí aquí está la base León y aquí venden la nave Titan por el módico y baratísimo precio de 776,380 créditos casi nada pero eso es lo que vale la nave 776,380 créditos por ahí si ustedes leen en internet o buscan mejor nave de freelancer quizás muchos varíen en el gusto por la Titan porque dicen no es que la Titan es muy es buena pero tiene muy lento lo que es el turning los giros y es cierto de hecho Titan es una nave muy lenta para girar cuando tú estás peleando con los enemigos es muy probable que te tiren y te acierten porque no los puedes acertar pero por Dios cuando estamos peleando con esta Titan absorbemos los daños como si nada entonces para mí es la mejor es la mejor entonces otros van a decir que no que la mejor es hay otra nave también pesada que no recuerdo ahorita su nombre ¿qué están haciendo esa gente? se va a morir wow bueno ahí va otra compañía de corsarios en Titan en este sector todos usan Titan ahí está una Titan entonces por ese precio casi 800 mil créditos ustedes le consiguen la Titan en la base León o aquí en Planeta Creta claro siendo recordemos otra vez repito amigos de los corsarios ahora otra cosa vamos a a lo que importa que son los disparos vemos aquí que tenemos una extrañísima arma vemos que dice blaster de energía nómada o cañón de energía nómada ustedes se preguntarán ¿pero que no serán las armas de los nómadas? y así es vean ahora yo disparo las lucecitas moradas de la muerte ok entonces ahora estamos ya con las armas entonces para conseguir las láser nómadas tienen que ser unos dicen que son nivel 32 pero no yo para mí mi experiencia fue nivel 34 tuve que subir a nivel 34 ahorita vemos aquí estoy a nivel 34 tengo una misión tengo que hacer otra misión para subir a nivel ok entonces yo estoy a nivel 34 les recomiendo que busquen porque ahorita no no tengo la mano un mapa donde muestra el universo de freelancer despejado ya y van a encontrar que hay dos sistemas que dice sistemas unknown system sistemas desconocidos entonces yo por mi experiencia sabía que aquí en Omicron Grama hay uno pero hay otro que está por la parte digamos la norte del universo ahí hay otro sistema desconocido pero yo les recomiendo aquí porque si ya van a venir a Omicron Grama pues bueno ya van a tener aquí el sistema desconocido que está aquí aquí hay un brinco un brinco para el sistema desconocido que ahí adentro hay naves nómadas entonces vamos a tener que pelear contra los nómadas tener mucho cuidado hacer misiones aquí en Creta para que tengan dinero y ya compren la titán y ahí se van hacia el agujero de salto que está en las coordenadas F2 vemos aquí que hay un campo así como de de una nube verde entonces vamos a ver si la alcanzo a ver de aquí ok ahí ya así ya está el salto de de las naves nómadas pero como consejo yo no les aconsejo ir a ese lugar porque salen en grupos de 4 hasta 6 nómadas lo que yo hice mejor fue empezar a darle vuelta por aquí alrededor de este agujero de salto desconocido y aquí también los nómadas están haciendo patrullaje o sea no es necesario ir al sistema desconocido entonces yo me puse a dar vuelta aquí estas cruces que ven aquí son naves que están destruidas ahí y que quedaban varada ahí el cascarón vamos a decirle de la nave entonces yo me puse a dar vuelta por aquí y de repente rápido o otras veces tenía que esperar aparecía una patrulla de 4 2 no pero más que nada eran 4 naves nómadas entonces a nivel 34 si tú a nivel 34 le disparas a la nave y la destruyes y ya pero a nivel 34 matas una nave y de repente la nave suelta una de las de las armas vamos a mostrar el daño de las armas aquí vemos dice blaster de energía nómada sin identificar esto parece ser un intento de configurar la tecnología nómada para hacerla compatible con las naves de las colonias vemos que esta es una tipo 10 tiene un daño de casco por disparo de 635 un daño de escudo de 317 rango de 700 metros velocidad de 600 metros por segundo rango de disparo de 4 y vean aquí no usa nada de energía esta arma no usa energía esa es la ventaja que tenían los nómados ellos disparaban a morir y nunca se les iba a acabar ¿por qué? porque no gastan energía entonces sueltan dos tipos de arma sueltan el blaster y sueltan el canon yo los tomé los dos pero para mi el mejor es el blaster ahorita les voy a mostrar por qué vamos a ver el canon igual tipo 10 es un daño de casco de 847 daño de escudo de 423 una distancia de 700 metros velocidad de 600 pero aquí el rango de disparo es de 3.03 por segundo este es la cantidad de veces que tú disparas por un segundo si tú multiplicas entonces el daño causado por disparo y lo multiplicas por este rango de disparo vas a obtener un daño total entonces multiplicas 847 por 3.3 y ese es el daño que tú vas a estar haciendo cada segundo que tú estás disparando ¿sale? entonces si tú comparas el daño del blaster y el canon este lo multiplicas 635 por 4 y es muchísimo es un poco más el daño que causas con el blaster entonces para mi me gustaría haber tenido 4 blaster pero bueno solamente quería mostrar las dos tipos de armas que sueltan las nómadas ¿sale? eso en cuanto a las armas ahora el mejor anti anti-shield anti-escudo que hay también lo tengo se llama Tizona El Seed aquí lo tengo este lo compran en aquí en este sistema Omicron Gamma en una base que se llama Tripoli Shipyard si ven las coordenadas está en D6 aquí hay una 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 base entonces ahí venden el Tizona el Seed ahí consiguen el mejor quita escudo que hay es una arma nivel 9 causa un daño de escudo de casco de 40 pero un daño de escudo de 1242 por disparo rango de 600 metros velocidad de proyectil 600 metros por segundo rango de disparo de 4 y una energía de 97 es lo que usa aquí pensarán que es mucho pero si estas 4 armas no van a usar energía pues que importa lo chistoso de este tipo de quita escudo es que es invisible vean aquí yo lo estoy si ustedes presionan uno de los números de aquí activan una de las armas solamente entonces voy a usar el número 2 y vean vean la diferencia aquí entonces con número 2 ustedes van a ir quitando el escudo entonces si hacemos cuentas aquí zona el ZIP vemos que 1242 por 4 entonces ahí está el daño que causa le puedes quitar el escudo a cualquier nave rápidamente con esta arma entonces ahí tenemos ya el anti escudo vamos a pasar ahora a la mejor torreta que aquí por desgracia fue una de las que no pude conseguir la mejor torreta pero les voy a decir tomar la información la información la busque y la mejor torreta se llama Skyblast tipo B Skyblast Turret B tiene un daño de casco de 244 un daño de escudo de 122 se gasta 61 puntos de energía a un rango de disparo de 8.33 con 600 metros de rango y una velocidad de 700 metros por segundo entonces esa es la mejor torreta que pueden encontrar esta nave creo que tiene espacio para una torreta si entonces esa es la mejor torreta que existe en el juego y no la puede conseguir porque está en una estación que se llama Mina de Gas Naja y le pertenece a los GMG los GMG son una de las facciones que al hacernos amigos de los corsarios ellos se vuelven nuestros enemigos la facción se llama GMG que son Gas Miner Guild aquí está ah de hecho son neutrales ahorita pero igual de todas maneras si vemos aquí ellos son enemigos de los corsarios entonces ahorita ellos no nos quieren mucho aunque sean unos neutrales yo llegué a la base y no me dejaron entrar a la base me decía que no era suficientemente amistad entonces les recomiendo que hagan misiones con los enemigos de los de los Gas Miner Guild en un sector que no se pueden matar a Otkas o Hongosha para que se hagan aliados de los Gas Miner Guild y van a esa estación que se llama Mina de Gas Naha y se encuentra en el sector Sigma 13 creo que ese sector no lo tengo yo Sigma creo que no lo saqué hay unos sectores que se llaman Sigma ah aquí está ok perfecto que son la conexión entre Cusar y Reina hay unos sectores que se llaman Sigma aquí vemos que hay una base que se llama Gas Miner Naha y aquí están los criminales del lugar entonces vamos a ver Sigma 13 y Gas Miner Naha está aquí aquí la vemos que está en el fin de una línea de intercambio en la coordenada de 4 si 4.5 digamos ahí en esa coordenada está la estación ¿sale? entonces ahí se consigue la mejor torreta ahora pasamos a el mejor misil el mejor misil si lo pude conseguir porque se consigue en este planeta siendo amigo de los Corsarios y en la Shipyard que está aquí en Tripoli Shipyard entonces el mejor misil es el misil Cannonball o bola de cañón vamos a mostrarlo es un misil tipo 9 es el mejor misil que existe causa un daño de casco de 4.890 un daño de escudo de 2.445 rango de un kilómetro velocidad del proyectil 90 metros por segundo rango de disparo frecuencia de disparo .50 por segundo o sea que disparan uno cada medio segundo y un giro de 2.90 entonces es un misil que gira bastante bien ya ven cuando quieren escapar las naves pues el misil gira bien entonces ese es el mejor misil que hay el lanzador de misil cuesta en este planeta o en la Shipyard 180.720 es lo que cuesta el lanzador y cada carga les cuesta 6.024 créditos cada uno de estos misiles yo ahorita tengo nada más estos 7 porque ya me gasté en mis exploraciones entonces este es el mejor misil vamos a pasar ahora al mejor torpedo que durante toda la misión nunca encontré ningún torpedo pero hola Roberto Roberto ¿qué tienes? Roberto Narváez ok el mejor torpedo se llama torpedo Sun Slayer o el asesino de soles ese lo encuentran en el sistema Frankfurt sistema Frankfurt que está en los Reignan creo que era esto aquí en la base en una base que se llama Bruschall no recuerdo si la tengo esa base creo que no se ve así aquí está si de hecho no se ve vemos que es el planeta Holstein y aquí viene haciendo la DE3 esa es la coordenada entre la D y la E y el 3 ahí está la estación esa que se llama Bruschall y no lo conseguí este torpedo porque también somos enemigos de los dueños de la base se llaman los Brumdutch entonces ellos no son mis aliados y no me dejan entrar a su base características de este torpedo causa un daño de escudo de 11.736 entonces si tú estás peleando con un titán y le bajas el escudo prácticamente se puede decir que lo mata de un solo tiro a una titán porque la titán tiene 12.600 de casco entonces este torpedo podría matar a un titán de un solo tiro 11.736 de casco quita 5.868 de escudo un rango de disparo una refriega de disparo de punto 5 por segundo el rango es de 2.7 kilómetros bastante o sea que a que distancia van bueno llevan a un kilómetro pero desde ahí les podría haber disparado por ejemplo a ese que vaya a 2.1 kilómetros de ahí le doy entonces ahí está el torpedo sun slayer que más velocidad del misil de 60 metros por segundo y este misil da vueltas de 34.38 creo que da vuelta más rápido que un misil el torpedo sun slayer pasamos del mejor torpedo déjenme leer aquí hice una listita aquí ahí me puse escribir para no perderme el mejor disruptor ok seguimos el mejor disruptor ese si lo conseguí el mejor disruptor se llama hornet disruptor vamos a mostrar las características hornet disruptor aquí está este recordemos que es para quitarles a los enemigos si es que quieren hacer la velocidad crucero ustedes le tiran un misil disruptor y le por 5 segundos creo 10 no recuerdo no se puede hacer velocidad crucero el misil porque son misiles disruptor hornet tiene un daño de casco de 159 es poco pero más que nada es el efecto daño de escudo 79 en rango de 3 kilómetros velocidad proyectil de 800 metros por segundo entonces si ustedes hacen after boom no se pueden librar de este tipo de misil lo que pueden hacer para librarse de él es tirar una bengala y ya con eso se libran de él pero igual imagínense ustedes van pasando a 3 kilómetros y desde ahí ya le apuntaron con este disruptor entonces entonces 800 metros frecuencia disparo de 1 por segundo y este misil gira a 871 por segundo no se que sea si son metros o no se pero bueno ese es el giro que tiene este misil veamos que es un misil y este lo compran en omega 11 yo lo compre ahí pero si ustedes buscan un mapa en internet van a dar cuenta que hay sistemas que pertenecen a cierta facción y hay unos que dicen sistemas independientes o sistemas border world llaman así mundos exteriores entonces todos los que sean sistemas border world van a conseguir ese misil hornet disruptor el lanzador cuesta 68 500 días y cada uno de estos misiles cuesta 2740 créditos bien ya casi terminamos entonces vamos ahora a mostrar la mejor mina por desgracia esa mina tampoco la pude conseguir porque esta esta en un choque así como vemos que aquí vemos ahí estos tachitas así rojas de repente ustedes cuando vayan explorando el universo si ustedes usan la vista claro del mapa van a encontrarse que en su camino va a haber una tachita oculta así ya sea en un campo asteroides en un campo de nebulosa en un campo de polvo como aquí por ejemplo la nube gredos o aquí la nube malvada van a encontrarse que hay tachitas escondidas de naves extrañas que si ustedes al dispararles les va a soltar un equipo o sea ustedes hacen un disparo y de repente la nave suelta un equipo y ya ustedes lo jalan con el tractor bin y en el sector omicron alfa que este sector no lo saque yo busquen en internet les recomiendo porque no lo saque yo pero se cuenta por aquí arriba creo que lo sacas de hay una puerta de salto no recuerdo desde donde pero hay un salto que pegas y por aquí arriba está este sistema que repito se llama omicron alfa no lo estamos en omicron gamma hay omicron alfa omicron beta omicron gamma omicron theta creo que son los 4 omicron que hay en el juego uno por cada una de las 4 primeras letras del alfabeto griego alfabeto gamma theta alfabeto gamma theta creo que son ya se me olvidó el alfabeto griego bueno la mina se llama mina ripper así r-i-p-p-e-r ripper mine la encuentran en omicron alfa repito en las coordenadas 4 con D vamos a poner la vista de las coordenadas entonces en D4 ustedes se van a encontrar aproximadamente en esta sección de su mapa cuando lleguen a omicron alfa esa ese ese choque es un choque en el sector 4D de esa mina que causa un daño de casco de 3.912 y un daño de escudo de 1.956 creo que apunte bien en tau 23 donde está ah ok como pista si van a tau 23 en el sector E2 en E2 por aquí aproximadamente va a haber un agujero de salto que los va a llevar a tau 37 un sector que ya no tengo yo entonces de aquí los va a saltar a tau 37 y en tau 37 llegan a ese sector y en las coordenadas E3 por ahí nuevamente en la parte de arriba van a encontrarse con otro agujero de salto que los va a llevar hacia omicron alfa entonces ahí no les lleve al lugar pero les investiguen la manera de llegar ahí ustedes tendrán que conseguir la mejor mina por su cuenta y por último lo que me queda mostrarles es el mejor escudo este si lo tengo lo compran en las bases corsarias todos los sistemas que pertenezcan a los corsarios en este caso el planeta creta o la la shipyard tripoli venden el escudo que se llama advanced brigantine hf shield voy a mostrarlo aquí aquí está advanced brigantine heavy fighter positron shield un tipo de escudo 10 una capacidad de 8.280 regeneración de 184 y una absorción de poder de 10 entonces este escudo tiene un valor de 312.000 créditos si hacen las cuentas necesitamos gastando más más de un millón y medio de créditos en todos los los equipos que vamos a comprar entonces este es el mejor escudo y nuevamente repito les intenté mostrar lo mejor de lo mejor de los mejores y con honores ok que faltaría mostrarles bueno cuánto dinero tengo al momento tengo medio millón de créditos y en total lo que tengo y lo que vale todo mi equipo valemos un millón 352.492 no se va si quieren les muestro aquí en la Planeta Creta para que vean lo que lo que vale aquí las misiones aquí en el bar de Planeta Creta son misiones difíciles pero pagan bastante bien ahorita vamos a ver les dejo con el aterrizaje de Planeta Creta entonces más que nada se tardan en sacar las cosas porque la reputación pues con la que quedan al final de la misión principal y por desgracia otra cosa también es de que al ser nosotros parte de los Corsarios ganamos muchísima mala reputación por ejemplo vean yo ya no puedo entrar en territorio Breton porque la policía me odia las fuerzas armadas me odia no puedo entrar a territorio como se llama la parte asiática no puedo entrar a Kusari porque los asiáticos me odian entonces y no y eso que no recorrí los demás territorios porque de seguro también me iban a odiar todos los demás vean por ejemplo por ejemplo vamos a ver así de checar la policía de Liberty bueno la policía de Liberty no me odiaría porque sus enemigos son los Liberty Rogues los Xenos y los Outcast la Marina la Marina tampoco me odiaría la fuerza de seguridad de Liberty oh aquí tenemos un problema la fuerza de seguridad de Liberty si nos odiarían entonces no podríamos entrar a la LSF o sea prácticamente no podemos ir a los sistemas Liberty así de fácil eso es lo que se gana al ser amigo de los prosarios ok vamos al al bar ok vemos aquí las misiones son misiones bastante bastante bien remuneradas no sabemos hacer una misión de 100.000 vamos a ganar 100.000 dice el rumor dice que el sector F5 tiene una presencia indeseable hay unos bounty hunters ahí necesita que los limpies ok y vamos a hacer esa misión por 100.000 créditos vamos esto es para que vean la combatibilidad de la titán y el daño que causan nuestras nómadas todo esto todo esto como les digo ya es para ya son para preparativos más que nada para pelear en multijugador o si de repente un amigo ustedes tiene este juego y quieren jugar así en partida LAN a él de repente que esté más empezando el juego le salen con este monstruo pues imagínense que él tenga no sé su barracuda o que tenga no sé una nave más atrás y usted de repente le salen con esta poderosísima titán con cuatro nómadas con una tizona del Cid con un misil cannonball si consiguen después el torpedo son launch son slayer pues imagínense ahí lo impresionan bastante entonces miren aquí hay un compañero corsario Inés hola Inés este va viene de Omicron yo creo que tengo tengo no tengo el brinco pero si estaba en Omicron en Omega 41 si aquí en Omega 41 saqué porque me puse a explorar porque yo no conocí aquí y no investigué en internet aparte la ubicación pero por ejemplo aquí está la ubicación de Omicron Gamma y creo que aquí está la ubicación de Omicron Theta falta investigar esa zona ok el el en range we're painting them so you can ID them easily y Bounty Hunter trae una Hummer vamos a saber cómo le va le dan ese escudo adiós escudo daño en cada escudo wow no tal vez no sea tan impresionante como parece pero es que la Hammer es una buena nave también es una de las tres también naves más fuertes que hay adiós escudo vean para mí se me hace bien el giro que hace la Titan porque igual a este nivel van a estar perdiendo con poder naves pesadas aquí una nave ligera es muy difícil que sobreviva en este sector porque los bounty hunter no te dejan ok cuando le quite el escudo le voy a tirar una cannonball para que vean el daño ahí va el cannonball adiós ahí vemos el poder de la cannonball vamos a tirarle una hornet solamente para que vean la velocidad que tiene esta vean viaja rapidísimo a 800 metros por es más rápido que la velocidad es cuatro veces la velocidad del after boom no que usa nada de daño pero es para quitarles la velocidad crucero sobrevivió pero vean voy a mostrarles la hammerhead vean 7900 de armadura esta nave en especial tiene este escudo que aquí ustedes ven un escudo mejor que el mío pero es que este escudo no se vende ese escudo ya es uno que viene de favor en estos sectores para hacer las misiones más difíciles pero ese sector de 10,000 no lo venden no lo venden o al menos yo en mi conocimiento no no lo conozco no lo venden no lo haces no lo haces no lo venden yo no lo venden pero ya la misión la voy a completar yo más adelante pero lo que quería es que nada ya la serie de freelancer espero les haya gustado gracias por acompañarme y nos estaremos viendo en las próximas series que voy a estar sacando y seguir todavía ahí con Jagged Alliance que va a seguir saliendo todavía por ahí, gracias por acompañarme y nos vemos después